Arrancamos y comenzamos mi querido Jorge con la bendición Minutos y segundos nos restan para recibir en el escenario principal Ellos están listos, preparados, pero queremos escuchar al pueblo de Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos 21 de septiembre, una fecha de rebedición Presentando su nueva producción Quinto material discográfico En escenario, recibamos con un fuerte aplauso Fuerte los aplausos con el álbum Solo para ti, mi Dios Recibamos a Manantial ¡De vida! ¡De vida! ¿Cómo están esta noche? ¿Dónde está la barra más alegre? ¿Y dónde están las pancartas? A ver, quiero que levante la mano las pancartas Vamos a levantar las pancartas Comenzamos esta noche Comenzamos esta noche Comenzamos a cantar ¿Dónde están los alegres? ¿Y cuántos pueden dar esa bendita para Cristo? Y ese grito de júbilo saltando Y la mano de tu sonrisa Y la mano de tu sonrisa ¡Esta es mi vida! ¡Ahora! ¡Escucha esto! ¿Quién es? ¡Baby! ¡De vida! ¡Vamos! Y esta noche ¡Dice! Estoy en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios me entregó Conocerme lo mejor Cada mañana Respetar Que no escuchen de tu voz hablar Y en la tarde Quiero salir Estudir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contarme las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Amor como el de tú y yo Cuidado por ti es adiós Que lo subió Y que por el divino Porque disfrutamos solo Viva, te amaré Mientras de ti Eso Pero para ti Yo para ti Amor a tu lado Me he aprendido a sofrir Mientras yo Viva, te amaré Mientras de ti Y como dice esto Como eres un sueño, un sueño Como eres un sueño, un sueño Como eres un sueño, un sueño Como eres un sueño ¡Dígamele y tu sonrío! Mientras de ti Esta noche La vida se acaba Cuando otro al mundo pasará Y hoy llegaremos Donde nunca nadie ve jamás Es como un sueño Que Dios se entregó Que Dios se entregó Yo no sé Que ven No me he ido Y vamos ¡Vamos! Que la mañana Quiero escuchar de tu voz hablar Y hoy las tardes Quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y hoy las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Contigo a mi lado Te amo Y hoy las noches Y hoy las noches Gracias a Dios Que los unió Y que por el divino Porque disfruté a José Mientras yo Viva, te amaré Mientras de ti Y yo para ti Ahora a tu lado Ya prefiero a sofrir Mientras yo Viva, te amaré Mientras de ti Confruta su sueño Un sueño Confruta su sueño Un sueño Confruta su sueño Un sueño Confruta su sueño Y amarito su río Sí, 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 sí Este es mi cumbia Conte a la juventud De ella me está Vamos, fuerza, juventud ¡Eso! ¿Cuál es su sueño? 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 arriba haciendo palmas y la manita viene arriba haciendo palmas para Cristo y ese grito de júbilo y a su nombre y yo donde están los hermanos, donde están los hermanos que se vinieron desde La Paz, levánteme la mano paseños los amigos de Santa Cruz de la Sierra levánteme la mano bienvenidos por allá vamos a continuar cantando vamos a continuar danzando y queremos decir mis queridos hermanos, hermanas en este mundo no hay hombre perfecto el único perfecto es nuestro Señor poderoso y a Él debemos seguir sus pasos y con Él debemos seguir la lucha así que mis hermanos cantamos esto que dice no soy perfecto